Así es mi papá, y nosotros tenemos el placer, tenemos el orgullo de estar con estos invitados de lujo, por supuesto, padre e hijo. Disculpa que te corte, pero que yo tengo que presentarlo, porque este ha sido mi churro de colegio. No, el osito. Ay, mi amor, no sabes cómo me le hacía la tora yo, pues, para que no me dé bola, pero mira ahora. No sabía que iba a ser tan exitoso, digamos, ¿no? Si no yo le hubiera dado bola. Estamos aquí con el osito Adolfo Mier Rivas y el mini osito aquí Sergio también. Qué mierda. Un saludo, chico. Sí, ahora cómo, 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 cómo le va. Mira, yo pude haber sido tu madre, pero no dije, por favor. Es verdad, no, más bien que no. Tenemos que saludarlos porque son personajes, de verdad. Tan solo mencionarlos, si ya nos sacan miles de carcajadas, osito, un placer estar con usted acá. Periodista, escritor, por supuesto, director de teatro, todo, todo. La verdad, ya está de más que nosotros lo presentemos, pero mire, estas imágenes realmente para nosotros es un placer. Y con mucho orgullo le decimos felicidades, papá, a ambos, ¿no es cierto? Porque Sergio también. También soy padre. Muy bien. Es verdad. Hoy, gracias, hoy vamos a jugar, atención, ellos tienen que saber, él en realidad, el hijo, cuánto conoce a su papá. Yo tengo acá una serie de preguntas, ustedes tienen acá para responder, grande, por favor, para que no haya trampas ni nada. Escuchame, casi, hijo, si le pelá, va a haber penitencia. ¿Cómo casi, hijo? Saca de acá. Ay, bueno, ¿qué, penitencia una de esas? Sí, acá mire todo. Cualquiera de estas cosas. Ahí está, hola, osito, ¿cómo estás? Hola, bien, pensé que era el desayuno, que se alimentaban así, por eso tenían tanta elocuencia. Ahí está listo, preparado. Listo. Bien. Muy bien. Empezamos ya, por favor, con sus marcadores. Ahí está su marcador, si quiere préstenme el micrófono. A ver. Atención. Una pregunta fácil. Sergio, ¿cuántos años tiene tu papá? Escriba usted la respuesta correcta. ¿Cómo sabe? ¿No puede copiarse? Lo conoce, mira, ni siquiera. A ver, levanten los carteles a la una, las dos y a las tres. Tiene 82. A ver. Muy bien, aplauso, punto para Sergio, conoce a tu papá. Entonces, ustedes comen, ¿no? No. Ah, no, pero no está equilibrado esto, no me parece correcto. Ustedes están jugando, vamos, por favor. Siguiente pregunta. En la otra boca. En la otra boca. Otra pregunta. Atención, Sergio, ¿cuál es la comida favorita de tu papá? Ay, ay, ay. Caramba. Sí, andeamos. ¿Sin copiar? ¿Qué vamos a hacer? De Europa para el mundo. No, vale, está dando. Este, este es inteligente, este da señales. Da señales. Está tardando mucho, me está preocupando. Ay, no, vamos a tardar. A ver, a ver. A la una, a las dos y a las tres. ¡Nada! Y aquí, ¿qué tenemos? Sí, ají de lista. Aquí de lista. ¿Sabías qué era eso? Le gusta, le gusta mucho, pero pensé que se iba a ir para el otro lado. No, pero penitencia. Bueno, papito rey, papito rey. A ver, vamos a ver penitencia para Sergio. Después quiero revisar si todas dicen diferentes cosas. Por ahí todas dicen ajo. No, vamos a ver, por favor, abuela. Ay, qué pena que te ha salvado a comer miel. Ay, qué pena. Estamos muy dulces. Ay, qué pena. Fue parte de mesa. Está iniciando bien. Está bien, bueno. No, 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 más, por favor, Sergio. No voy a poder hablar después. Tienes que poder inscribir. Te salvaste hoy, eso es suertudo ya. Un, dos, tres. Muy bien. Un aplauso para Sergio Mier, que cumple a cabalidad la penitencia. Vamos, siguiente pregunta, por favor. ¿Puedo comer más? Está buenísimo. ¿Cuál es el color favorito de tu papá? Ay, ay, ay. No hables nada. No, no, no. Se lo dijo a Julián nada más, le tengo que decir. No, no, vale. Este da señal. Es un tramposo. Pero simplemente... A ver, levanten, por favor. Sergio dice que el color favorito de su papá es el azul. Pero el color favorito es el rojo, señores. ¿Cómo fue el rojo? Ahí yo le tengo que reclamar al Eze Wilsterman. Yo lo podría haber pensado. Pero la otra vez Julián le preguntó, ¿cuál es tu color favorito? Y le dijo azul. Según Julián, el color favorito de su abuelo es azul. Julián me dijo, ¿no? Está equivocado. Bueno. Yo voy azul. Nada, vamos, penitencia, Sergio. Ya no creo que salga miel. Miel, dice. Abuela, por favor, verifique. Uy, los facilingos le tocan. ¿Cómo que los facilingos? ¿Chupar limón? ¿Chupar limón? Pero nunca lo he hecho. No se haga. Es un tequila al lado nunca. A ver, vamos. Abuela, ayude. Ahí está, pero por favor. Vamos a ver si no haces... Pero bien, así aplastando. Bien, bien. No, tiene que apretarlo, Sergio. Mira. Tiene fecha de expiración este limón, creo. Que se note la cámara, vamos, por favor. Cumpliendo bien las penitencias acá. Así es. Muy bien, ahora sí. ¡Ay, ay, ay! Seguimos conociendo a papá, por favor, Sergio Miel. Atención. ¿Cuál es el lugar favorito de tu papá donde quiere viajar? Ay, listo. ¿Dónde quiere viajar, Osito? Escriba. Ok. ¿Dónde quiere viajar? No digan, no digan nada. Pero con la comida de hace rato ya está. Ya perdé la boca, Sergio Miel, por el amor a Jesucristo. Ah, aquí no sé si vamos a... ¡Ay! No, ya creo que vamos a... ¡No, a ver, a ver! ¿Dónde está? Venga. ¡Italia dice! ¡Amá, Ayres quiere ir pues a ver pedazos! ¡Italia dice! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no! Por favor, ya sabe dónde lo tiene que invitar la próxima. Otra penitencia, Sergio Miel. Pero no tenemos alternativa en relación al menú. Vamos a ver. No sé, no sé, porque capaz hay repetición. Ya la miel no creo que le salga nuevamente, ¿no? A ver. A ver, a ver. Ay, por favor, el harinazo. A ver, a ver, vamos. Comer salteña. ¿Qué dice? ¡Un ajo! ¡Comer un ajo! Sergio Miel come un ajo entero. No, no es un poquito. Vamos, saca el que quiera. El que quiera. Ay, me están trayendo agua y todo ahí. Ah, mira. Mira, chiquitín. Sacaste el más pequeño. Soy medio drácula, yo en eso. Puedo, en vivo puedo... Transformarse. A ver, dale. ¿Tiene agua? No, es que lo van a tener que pasar, pues no va, ¿no? Ah, es que lo va a tomar como pastilla. No, no, no. Muérvalo. No, tiene que morderlo. Tiene que morderlo. ¿Por qué lo vamos a morrer? Morrer, morrer. Ay, no, no vale. Osito, ¿le gusta ver a tu hijo sufrir por no conocerlo? ¿Qué le parece? ¿Le está viendo sus filas? Está bien, la vamos a hacer a la inversa. ¿Qué le puede decir a ver a su hijo que tanto ha fallado, Osito? Lo de Italia me ha confundido enormemente. Me gusta Italia, me gusta Roma, me gusta... El problema es que mi presupuesto llega hasta... Claro, llega hasta... Ah, bueno, está ahí. El tipo de cambio actual, en realidad. Él quería ir a Italia, pero su presupuesto hasta va a ir en el alcance. Entonces, él es más realista. Bueno, una más. ¿Una más? Una más, sí, sí. A ver, vamos a ver. Quiero la revancha. Ya. A ver, esta es fácil. Esta la vamos a dividir. ¿Cuál es la fruta favorita de tu papá? Esa la tenés que saber, Sergio. Hasta yo me la sé. Mira, yo desde el colegio me la sé, pero no te la voy a decir. Mira la cara del Osito. Ya, está bien, está bien. No digas nada. A ver. Ya. Vamos a ver. ¿Está mirando? No, 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 no. No está mirando. No vale, Sergio, por favor. Directo a la penitencia va a ser entonces. Ya sé cuál. Ay, ya cambié. ¡Mia! ¡No! 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 Muestre, muestre. Oye, si tu cosa le da comida a los chicos, ¿cómo no vas a saber? O durazno, dice Sergio. Miren, ¿cuál es? Manga. No, esta es la verdad, mi padre. Dos penitencias, por nada más, por favor. Dos penitencias. ¿Cómo? No, no, una. No, porque vos le llevé chirimoya todos los días a tu casa, es que le gusta. Yo creo que más nervioso se puso mi papá, que respondió cosas que no. Te emocionaste, Sergio, mirá. Ya, rápido, rápido. A ver, vamos, 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 Sergio. Morder una cebolla. Ahí está, la cebolla. Usted quería esto, Sergio, ¿no? Piense en su hijo, piense en su hijo. Mi hijo come como si fuera manzana. Grande, grande. Pero, ¿qué significa morder? ¿Así? ¿O él la dejó? Y comérsela. Ay, Dios mío. A ver, un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, realmente, por la buena, buena onda. Oigan, tenemos show, ¿no? ¿Sabes qué? Claro. Por favor. A mí me gusta, pues, normalmente, el durazno y la chirimoya, pero tengo manga en mi casa. Debajo, debajo, como el mango. Así que, sí. Ahí, ahí, para que se lo escuche bien. Sí, el hecho de que soy un comefruta increíble. Toda la fruta me viene muy bien. Y me gusta la que siempre está en su temporada. Muy bien. Sí. Para finalizar, Sergio, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste este quiero a tu papá? Creo que se lo digo siempre, por suerte. Así que, no tengo el registro, pero, bueno, él puede dar fe de eso. La pandemia un poco te aleja, sobre todo la cuarentena rígida, digamos, ¿no? Nos ha distanciado en ese sentido, pero pretendemos ya tener churrascos y juntes nuevemente. Qué bien. Muchísimas gracias. Felicidades a los socios. Sí, al contrario, me siento siempre querido y apoyado por mi querido hijo. La pandemia ha sido muy duro, ha sido tremendo, pero él ha sido un vigía de mi salud. Por eso no me ha pasado absolutamente nada, porque siempre me ha recomendado tener las previsiones del caso. Así que estoy vivito y coleando acá, disfrutando de ustedes. Además, todos los fines de semana comparten. Con todas las personas. Tenemos yo, comparten mi pasión. Este fin de semana es la última semana de Dame tu Cuérez, el show de Mier. Viernes, sábado y domingo, festejando a papá con precios especiales. Así que aprovechen que se acaba. Viernes a las nueve de la noche, sábado a las siete y media y a las diez de la noche. Y domingo, ocho de la noche, se acaba el show de Mier con Dame tu Cuérez. Y van a ver que comparten esta pasión tan importante, porque Sergio también es director. Muchísimas gracias. Felicidades nuevamente a todos. Porque, al contrario. Gracias, hola, buena hora. No, al contrario. Gracias por la cebolla. Ha estado bien, mi guagua, querida. No, por favor. Mira, encontrar mi cariño de siempre. Va a ser que se pelee con su novio. Sal, 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 mirá. Sal, mirá, aquí se ama. Gracias, este fue nuestro sector de Conociendo a Papá.